Buenos días pedacitos de kimchi Qué mala idea es el video subiendo la colina Estamos subiendo una colina, ¿la ven? Vamos a tomar el autobús Porque hoy es Sábado gigante Y aquí está Estela Estoy muy feliz Son las 9 de la mañana Y nos levantamos muy temprano Muy temprano Pero estoy muy feliz Porque tenemos que ir como casi todos los sábados Al estudio a grabar unas cosas Pero aparte hoy va a estar padre Porque vamos a tener muchos invitados Viene un latino Que ya extrañaban Un coreano Que no conocen Pero les va a parecer guapo seguro Y mi amiga Hyo Que es cocinero, a ver si no me enamoro Entonces vamos a grabar muchos videos Muy jocosos el día de hoy Y bueno, ahorita les enseñamos a quién vamos a ir a encontrar Estamos haciendo un experimento social A ver si se sube alguien que conocemos ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí Oh my God Y no le pasó la tarjeta Pasó No traje la timonique Ay, chama Clásico ¿Quieres cambio? Ya, la verdad ¿Qué traes en tu bolsa? Así es cuando uno es pobre No le alcanza ni para el bus Ay, ¿qué vas a hacer, tonto? ¿Puedes estar aquí o lo pagas? Me va a ser el loco Sí, ya está el loco ¿Cómo eres fuereño? Ya vieron, Samuel se sube a los buses sin pagar Que quede para el récord No traje la timonique de la sorra Bueno, pues esta chama va a ser uno de nuestros invitados especiales de hoy ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos Voy a hacer unas arepas con kimchi Ay, qué rico Qué rico Porque él dice que la fusión es más divertida Claro Porque iba a ser tradicionales, pero no Con kimchi Me encanta el kimchi en la mañana Es lo máximo Hay que pasar por el kimchi Aparte de todo Por el kimchi Hay que comprar el maldito kimchi Bueno, ahorita nos vemos en la cocinada Bueno, pedacitos de kimchi Ya llegamos al estudio Y ya tenemos ahí a la chama preparándose ¿Qué tal, chama? ¿Estás lista? Me siento profesional Sí, te ves profesional con la Filipina y todo Hasta te ves como de un color raro Y ahí está Gise Te ves más blanca, chama Y aquí está Tessun Él es cocinero y nos va a ayudar Say hi, we're just vlogging right now Él va a preparar unas cosas muy jocosas Que creemos que les van a gustar Es un detrás de cámaras Esto es lo que vamos a hacer hoy Estos son nuestros ingredientes Tenemos también harina de maíz Mazorca Estamos aquí en un break Y bueno, aquí Tessun ya está como muy preparado Con todas sus cosas muy mágicas Y cortando y todo Él es súper profesional Estamos viendo a Katy y la Catarina gay Recomendación de Samuel La Catarina J La Catarina J La Catarina J, lo máximo Y ahí está la chama, que ya saben, aquí Tenemos todo muy profesional Que la luz, que las mil cámaras Vean cuántos ingredientes son Adivinen qué vamos a hacer Nunca van a atinarle Pero se ve delicioso Solo los ingredientes ¿Tú qué crees que vas a cocinar? ¿Ah, eso se ven? Exacto, rubbing hands Y pues vamos a hacer algo súper rico con él Qué bueno que solo nos comimos media arepa Ahorita estábamos jugando con una app De Swap Face Y están súper chistosas Hay que subirlas a Instagram Las vamos a poner en Instagram Así que síganos Diles tu Instagram Mi Instagram es Creo que es asamuelce Bueno, búsquenlos Mío es arroba verdinand Y Gisela es Gisela aquí abajo verdinand Díganos Ah, ¿Samuel puede hacer los close-ups? No Guau Gisela creo que no confía en Samuel Para hacer los close-ups Digo, porque es una persona extra Podemos estar como Gisela y yo En Camargo en el cocinero Pero pues ya vieron que Gisela No confía en Samuel mucho Para hacer close-ups Eres muy profesional Como para que Samuel Como para que Samuel arruine Con su falta de talento Los close-ups Y ya pusieron una pared nueva allá atrás Entonces También ahí vamos a filmar algo Y ya Va a estar padre Qué bueno porque las salas estaban súper lame También tenemos una nueva sala Muy elegante Pues no, porque eres un inútil En tu casa no haces nada Cámara, enfoca a Samuel Ay, ¿vieron cómo enfocó automático? Guau ¿No les recuerda a Samuel a Chayanne? A Chayanne Allá abajo hay como una bodellita Donde hay miles de bebidas Que Samuel va a sacar ahora Y va a meter al refrigerador Ay, Samuel Oh, de todos los tesoros que hay Vamos a ver qué hay Hay Gatorade 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 y té Ah, sí, está bien Creo que estás listo ¿Estás lista? Sí Sí, sí, estoy lista Creo que ya tengo que trabajar muchachos Ahí los dejo Ah, ahí está mi poder vlog Ah, ahí está mi poder vlog Ah, ya Seguimos aquí grabando También con el refrigerador No metes todo en el refrigerador No vas a comer pollo frito Pues Samuel es un perro traidor Y ya se va Tengo sueños Ellos me suelen despertar muy temprano Ay, pues oye Así se trabaja aquí temprano No, no, no A partir de las 3 5 Cállate, Chama Chau Y allí cogió también Hola Hola Estuve muy ocupada Trabajé hasta las 2 de la mañana Qué horror Muy coreano de tu parte Sí, muy coreano ¿Qué está haciendo? Está, vamos a hacer pollo frito Pero como una fusión Va a ser como versión mexicana Ah, ok Es profesión Sí, es profesional Chef profesional Aquí puros profesionales Sí, ella también Sí Ella está haciendo el pollo Aquí tenemos las alitas En curry Aquí ya con curry Y las masas Y la harina Y todas esas cosas Al final le vamos a poner Los ingredientes frescos Que son el tocino El jamón Y el cilantro Ahora vamos a empezar A grabar con Hyo Y vamos a hacer Estamos haciendo un video De coreanos reaccionando A dulces mexicanos Reaccionando Ok Y aquí tenemos Un pelón, pelo rico Que ustedes tal vez conozcan Tamborcitos Sí Una gloria Un tinarín Unos pulparindos Deliciosos Y kekawates japoneses Que en realidad No son japoneses Porque en Japón No hay de esos kekawates Nos han mentido Todas nuestras vidas Ok Y ya Estás emocionada Por probar dulces mexicanos Bueno seguro Probaste dulces mexicanos Cuando estabas en México Sí Solo pan dulce Y ya No Ah pero dulces no Nunca he probado esto No Que emoción Vivió en México mil años Y no probó dulces mexicanos Porque parece muy picante No sé Es una sorpresa Esperemos que les guste La magia del detrás De las cámaras Pues ahora Aquí venimos al otro set A grabar otro video Ya saben que cuando venimos Al estudio Hacemos mil videos Por minuto Con Hyo Lo que vamos a hacer Es Como un What's in my mouth Que hay en mi boca Pero con dulces japoneses De Tokyo Trip Sí Que ya nos habían mandado Una caja Pero dijeron que Amaron nuestro video Entonces quieren otro Y nos mandaron otra caja Y ahí está Giselle Como siempre Arreglando las cosas técnicas Porque es su trabajo Y ya hace preproducción Y yo hago postproducción Acabamos de grabar con Hyo Como el que hay en mi lengua Con dulces japoneses ¿Qué te pareció? Bien Bien Y ahora Trisman también está probando What do you think? What do you say? About this I think Japanese candy Is more American I think Americans will like I will like This is sweet I don't like Sweet candy What kind of candy Do you like that? I don't like candy You don't like candy? No What kind of person are you? Ya vamos a terminar Ya nada más nos falta Grabar el final con Tessun Así que ya otra vez Nos pusimos De gente profesional Con nuestras Filipinas Y todo Exacto Muéstrales Ya para parecer profesionales De verdad Sí La chef Su pinche Pinche es como Ayudante de cocinero Entonces yo soy su pinche No creas que pinche como pinche Si no pinche como pinche ¿Saben? Pinche como pinche Pinche yo Pinche yo Pinche ti amo Bueno pues ya vamos a grabar el final Y ahorita nos vemos Por fin terminamos todo Y ya Ya probamos los platillos Como pueden ver Pero quedó súper súper rico ¿Qué tal? Para chuparse los dedos Perfecto Está súper bueno Vean eso Perdonen si son como las 2 de la mañana Y están viendo este video de comida Que por supuesto se les va a antojar Porque está delicioso Así que intenten hacerlo en su casa Vean el video E intenten hacerlo en su casa En serio está súper bueno Entonces si pinche seguimos aquí Van a decir que pasamos mil años en el estudio Pero la verdad es que usamos como 4 horas Y en esa hacemos como muchísimas cosas Ahorita vamos a grabar un pequeño skit Para el canal de Tensum Que nos acompañó hoy Y este Estamos como probando Luces, cámaras Voy a empezar la grabación Y acción Lo vamos a hacer en inglés Porque esto es para el canal de Tensum Así que pues Ya lo saben Vamos a grabar un behind the scenes Seguimos haciendo el skit de Tensum You can come in Do I notice if I add that Yeah, yeah I was going to say When you come like right there You like wave at us Toma dos You can come in Go Oh All right Bueno pues desde Kimchi Vamos a hacer un YouNow Ahorita Vamos a ver Como funciona esto Yo sabía que siempre tenemos problemas técnicos Con el YouNow Entonces vamos a ver Y ya terminamos Tensum Thank you very much For coming and cooking with us And for having meat Yo, ya acabamos Yeah Y nos encontramos Jennifer de nuevo Hello I was like This is like my awkward move How are you? Oh yeah, I learned this one Oh, and what is it? Oh, heart Heart, yeah You learned that one So my hand is broken So let's not do that And her husband is here Her husband Jay is here Mi esposo está aquí también Ella es youtuber también Y vamos a hacer un video juntas después De cosas padres Y ahorita ellos ya pusieron su estudio Porque van a hacer un video de PDA Que es Public Display of Afection O sea, cuando las parejas van en la calle Ya saben, como haciéndose arrumacos Y besándose y tal Que en México es súper común Pero como que en el resto del mundo está mal Como si te besas así con alguien No sé, es como mal visto Y a mí me parece en lo personal De muy mal gusto el PDA Entonces Pues nada, así es De eso va a ser su video Y nosotros ya nos vamos Ya terminamos de limpiar todo No es cierto Gisela y Tessu limpiaron todo Porque como son los chefs Pues ni modo, les toca Es parte de su chamba, ¿no? ¡Órale, criador! Ya nos vamos Ya estamos listas Para huir de aquí Pero aquí hace muchísimo calor Por afuera hace frío Por eso me tuve que poner mi chamarrota Horrible ¿Estás listo? ¿Vas a volver a la Titanic? Ahí está Gisela Acabamos de hacer un Yunao Y estuvo súper padre Muchas gracias a todos los que vieron el Yunao de hoy Su mi jocoso Y Gio lo amo Bueno, vamos a ir, chicos Vamos a dejar de ustedes Pero tenéis divertido Feliz de grabar Y nos vemos pronto Gracias Pero yo les voy a mensaje a ustedes Así que podemos hacer algo Sí, sí, sí Podríamos hacer algo en fin Adiós Adiós, adiós Adiós, bien conocido a ustedes Pues ya nos vamos Perdón 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 que nos tardamos una hora más Lo bueno es que era nuestra amiga La que seguía después de nosotros Y no nos odió ni nada Su esposo ¿Sí? Geólogo Luego de chismosa pregunta ¿Qué? ¿Qué? Take a very What? 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 ¿Qué? Dice de que se casaron Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Pesa? No Y luego Él tiró todo el pollo a la basura Porque le encanta desperdiciar Como a todos los coreanos ¿Verdad? Sí ¿Qué opinas de que lo haya tirado a la basura? El pollo ¿Pollo? No Está mal, ¿no? Está muy mal Pues mucho desperdicio Porque hay muchísima gente Que no tiene Claro, que no tiene que comer Que no tiene nada de comida Y este dude tirando 3 kilos de pollo Que nos tomó 40 horas a hacer Pero pues bueno, ya ni modo Lo bueno es que nos quedamos la salsa Que fue lo más padre que hizo Y estaba súper Ricky Ahorita él va a tomar un taxi Porque vive como a 5 minutos Y nosotros vamos a ir ahí Y tú quieres comer algo, ¿no? ¿Te gusta sexo en la ciudad? ¡Taxi! Y tú vas a pensar ¡Wow! ¡Esto es mucho! ¡Gracias por venir!